de la Liga MX. Es un jugador muy importante que tiene una gran marca y ojalá lo deportivo nos ayude, si no se tiene que evaluar aparte y tenemos que seguir el lineamiento que haga el Club Querétaro en cuanto al manejo de la marca Ronaldinho y a partir de ahí catapultarla y yo creo que eso va a ser la mejor fórmula para poder aprovecharlo mejor, que Ronaldinho seguramente ayudará pero Ronaldinho no juega en todos los estadios, entonces tenemos que ayudarnos y esto es un trabajo de toda la industria incluidos los medios de comunicación. Gracias por ver el video.